en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al señor ministro de telecomunicaciones y de la sociedad de la información, ingeniero César Martín, le invitamos a un diálogo para hablar de los temas relacionados con este ministerio, algunos temas positivos, indudablemente otros que han generado preocupación debido a los los controles que debe ejercerse, por ejemplo, en medio de la crisis eléctrica, los servicios de internet. Pero vamos a hablar más adelante de eso. Quisiera empezar con un tema importante. Se ha informado que hoy se cuenta con novecientos treinta puntos digitales gratuitos a escala nacional. ¿Cómo están funcionando, ministro? Muy buen día. Buenos días, un gran saludo a usted y a la audiencia. Sí, bueno, dentro del esquema o una de las metas fundamentales que nos hemos impuesto con el liderazgo del presidente Daniel Novoa es la reducción de brecha digital en pro de la reactivación económica del país. La transformación digital es el pilar fundamental a través del cual se se da este tema. Y esta transformación digital tiene dos componentes importantes, como lo dice su propio nombre, el uno digital que es cobertura, conectividad, y el segundo la transformación cultural hacia lo digital. Y justamente en este proyecto emblemático de los puntos digitales gratuitos se articula de la mejor manera este tema. ¿Cómo funcionan estos puntos digitales gratuitos? Primero, están localizados en distintas, en todas las provincias del Ecuador, específicamente en zonas rurales de poco acceso de conectividad, que es lo que existe allí, una localidad, muchas veces en con los gobiernos provinciales, con los GATS, se articula el préstamo de una localidad y la adecuación del espacio, el estado llega a través de la empresa CNT con internet, con computadoras, con mobiliario, y con un facilitador. Y la idea es que la gente que accede a estos lugares, por lo general gente de escasos recursos, gente humilde, pueda tener todo un tema de contenidos. Sabemos que el tema lúdico es importante y de hecho muchas veces la tecnología, este aparatito celular, se utiliza a veces más para eso que para otra cosa, pero también la idea de la transformación digital es que la gente entienda que la tecnología es un medio para salir de la de los problemas económicos, para para progresar. Y por eso los puntos digitales gratuitos ofrecen capacitaciones en todo nivel que van desde algunos casos, los más básicos, hay adultos, mayores, gente que se les enseña desde cómo tomar con la mano el ratón para usar por primera vez una computadora, a otros de los más populares que son temas de marketing digital. Ecuador es un país de emprendedores, se le enseña a las personas cómo publicitar sus productos en redes sociales, cómo hacer más eficiente su manejo de de su cadena productiva o de las etapas que conformen la misma. Es decir, hay todo un plan de capacitación dirigido y manejado en este tema por los facilitadores hacia la ciudadanía. Al iniciar la gestión existían ochocientos noventa de estos puntos, hoy están novecientos treinta, para el término del año vamos a terminar en novecientos cincuenta y tenemos una una meta de llegar a más de mil puntos para el dos mil veinticinco. ¿Cuántas personas se benefician de este servicio de los puntos digitales gratuitos? Eh hemos leído veinticuatro provincias, doscientos cantones, setecientos setenta y ocho parroquias. Sí, eh tenemos por ejemplo más de cuatro punto seis millones de visitas registradas a los puntos digitales gratuitos desde en un año calendario, desde noviembre del dos mil veintitrés, tenemos más de doscientas veintinueve mil personas capacitadas en ese mismo periodo, que es una métrica bastante importante del uso que se le da a esta a esta facilidad. Hemos podido visitar muchos de ellos a lo largo de la geografía del Ecuador y es interesante plasmar de primera mano de las personas cómo aprecian este tema y uno de los temas que yo siempre le digo especialmente a los chiquitos, traigan a los adultos, ¿Verdad? Porque a veces hay ese ese sesgo del adulto que dice o del adulto mayor que dice no la tecnología ya no es para mí, que el joven venga, que el joven lo haga y ese es un tema que se busca romper aquí porque hay contenidos en el mundo, en el medio digital para todas las edades, y formas de progresar para todas las edades también. Señor ministro, otro tema importante, ¿Cómo avanzan las acciones de ciberseguridad? Sí, uno de los hitos que hemos logrado en este año de gestión es precisamente mejorar significativamente el tema de ciberseguridad en el país, todo enmarcado dentro de la misma estrategia de transformación digital. Si estamos impulsando a que la ciudadanía en todos sus niveles y estratos ingrese a la tecnología para mejorar su productividad, ese ingreso tiene que ser dentro de un entorno mucho más seguro. Por lo tanto, se han hecho gestiones importantes, como la implementación efectiva ya del CECIR, que es el centro de respuesta de incidentes de ciberseguridad, que lo hemos hecho con la ayuda de fondos internacionales, y eso ha resultado que en temas de escalas internacionales, medidas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ITU, tengamos un avance importante, hemos ingresado al grupo número dos, junto con Canadá, México y Uruguay, estábamos en el grupo cuatro, hemos, en una escala genérica, hemos pasado de 26 puntos a 60 puntos, lo cual nos ha permitido tener un incremento importante en esta escala, lo cual se traduce en un ambiente mucho más seguro. Aquí hay algo muy importante de resaltar, no es que no vamos a recibir ataques de ciberseguridad, se los va a recibir, de hecho se los recibe a montones diariamente en todas partes del mundo. El tema de la ciberseguridad es más bien a nivel de de repeler esos ataques, de descartarlos, y que prácticamente pasen transparentes hacia el usuario. En eso hemos avanzado muchísimo, se nota también el el tema de la de la de la seguridad, de la información, sin embargo, también se han manejado campañas con la ciudadanía para que sepa qué cosas se pueden hacer de forma segura y qué cosas evitar, algo que es muy importante, el ministerio está al frente de una campaña de información de la ciudadanía, que antes era como un poco informal, ¿no? Que uno decía, el amigo me mandaba la cadena de los correos o de los mensajes, que no abras tal cosa, no hagas tal cuestión. Es importante que la ciudadanía sepa de su estado, de su gobierno, cuál es la voz oficial respecto a lo que se puede hacer en forma segura y lo que no se puede. Sí, ministro, ¿qué implica lo que usted decía, que el Ecuador se encuentra en el grupo dos, el denominado T2 Advancing? Implica que el nivel de seguridad de la información en nuestro país está a la par de países como Canadá, México, Uruguay, que son mucho más grandes en temas tecnológicos, hemos llegado a tener esa escala y que la mayoría de las transacciones que podemos hacer se las va a poder hacer con mucha seguridad, lo cual es importante, es un hito importante que no lo teníamos hasta el año pasado. ¿Cómo reducir la brecha digital, que es un tema importante en la actualidad, con la dinámica y la tecnología que minuto a minuto cambia? Cuando se ha hablado de becas TIC Ecuador. Sí, ese es otro hito importante de la gestión del presidente Novoa en este sector de las telecomunicaciones durante este año. En la ley orgánica de telecomunicaciones plasmada en el año dos mil quince, se estableció el uso de un fondo de servicio universal que básicamente se forma con el aporte de todos los sectores de las telecomunicaciones del uno por ciento de sus ingresos. El espíritu de ese fondo siempre fue que ese el mismo, ese uno por ciento, sea utilizado en proyectos de reducción de brecha digital y de conectividad, es decir, invertidos en el mismo sector de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información. Eso es algo que por primera vez se han hecho en el gobierno ecuatoriano. Anteriormente, pues era una tasa más que pasaba a la a los fondos del estado. ¿Por qué no se había hecho? Por la falta de reglamentación y de regulación específica sobre cómo usar el fondo. Amparados en la ley de transformación, en la ley orgánica de transformación digital, hemos podido acceder al fondo y el primer, la primera gestión que se ha hecho, es precisamente el lanzamiento de este programa de las becas TIC, financiado con este fondo de acceso universal del uno por ciento, que nos ha permitido entregar dos mil ochocientos setenta y cuatro becas en tecnologías de la información a los ciudadanos ecuatorianos. Gente que se especialice específicamente en temas tecnológicos referidos a telecomunicaciones, computación, sociedad de la información, y que lo puedan poner en práctica en nuestro país, precisamente para ayudar, para que sean manos adicionales, pulmones adicionales a la reducción de la brecha digital, tanto de ellos, como de su entorno familiar, su entorno del barrio, ¿Verdad? Para que se pueda también progresar de esa manera. Eso me parece que es algo fundamental, el acceso a la educación en tecnología, para que haya más gente impulsando esta revolución tecnológica. Señor ministro, ¿Y qué estudiantes se benefician de estas becas? ¿Son de tercer nivel técnico? ¿En qué condiciones? Son de nivel técnico, la idea ha sido de nivel técnico, ha sido aspirantes nuevos y también aspirantes que estuviesen matriculados y que pudiesen terminar el financiamiento de su programa a través de las becas. En este primer llamado ya se han podido entregar en el proceso de postulación y de selección dos mil ochocientos setenta y cuatro becas que en estos días. ¿Becas completas? Becas completas de todo lo que es la colegiatura. ¿Y cómo acceder a esas becas? Bueno, hubo un proceso de postulación que estuvo abierto hasta el mes de octubre en esta primera etapa y por eso ya justo estamos finalizando el tema de las adjudicaciones y por estos días se va a hacer ya un evento de entrega de los mismos en con en ayuda, por supuesto, esto lo maneja, lo manejamos en conjunto con el Cenecit, ¿No? Habrá una segunda etapa que oficialmente nuevamente estaríamos hablando de de las fechas de postulación y de cómo se puede acceder al mismo. Esto sería para el próximo año. Claro, ya para el próximo año. Porque este fondo pues es permanente, ¿Verdad? Se entrega trimestralmente y nosotros estamos postulando distintos proyectos para poderlo utilizar, ¿No? Señor ministro, aparte de estos hechos positivos que usted ha dado a conocer, quisiera consultarle temas de coyuntura, ¿Cómo queda luego de la declaración unilateral en el caso cable andino? ¿Ha apelado el concesionario? ¿En qué condiciones está? Bueno, como ustedes conocen, hace un par de semanas se dio la por parte del ARCOTEL la el proceso de extinción del título habilitante por irregularidades encontradas en el proceso de emisión del mismo en el año dos mil quince. De acuerdo a lo que se estableció o que establecen las normativas una vez que la extinción está ejecutada, el siguiente paso es el tema de valoración de los bienes afectos al servicio. Algo muy importante que a mí me gusta enfatizar aquí porque a veces hay confusión sobre estos temas, es que las telecomunicaciones es un sector estratégico que utiliza bienes para su difusión que están bajo el dominio del Estado. El aire para el tema de las frecuencias, que no es el caso del cable submarino, pero en el caso del cable submarino está el tema marítimo, ¿Verdad? Por donde circula el cable. Es decir, son bienes que son parte del dominio del Estado y cuando el Estado declara que no los puede explotar por su capacidad, establece este tema de una concesión o un derecho de explotación por parte de un privado. Eso es lo que ha ocurrido. Una vez que el título habilitante ha sido extinguido, procede como siguiente paso, primero la determinación de cuáles son esos bienes afectos a ese servicio público que no se puede paralizar y luego la valoración. En eso estamos precisamente ahora revisando la siguiente etapa del proceso que sería la contratación de una consultoría para el establecimiento de cuáles son esos bienes afectos y cuál es su valoración. Terminado ese proceso hay dos caminos. Una vez que se sabe cuáles son los bienes y cuánto cuestan. El primero es que otro privado intente o pretenda continuar con el servicio de concesión para lo cual deberá cancelarle al proveedor original los valores establecidos y tramitar un título habilitante con el Estado. De no existir algún postulante privado entonces el Estado ecuatoriano tiene que analizar financier y técnicamente la posibilidad de intervenir a través del Estado propiamente. En este caso pues tenemos una empresa de telecomunicaciones para todo este proceso que por cierto es inédito está en la ley de telecomunicaciones del dos mil quince pero es primera vez que se aplica un proceso de reversión estimamos que tomará cerca de un año tiempo durante el cual el proveedor original sigue prestando el servicio bajo las mismas condiciones bajo los mismos precios pactados. So pena pues obviamente de no hacerlo de la paralización de un servicio público con sus respectivas consecuencias desde el punto de vista penal. Sí me interesa mucho que se que quede claro que este es un bien afecto al Estado porque muchas veces se habla de que es un bien privado de que se está expropiando un bien privado cosa que que carece de total validez porque no estamos hablando de alguien que compró una ferretería y trajo sus equipos y los puso aparte. Estamos hablando de un bien que está en el dominio del Estado. Señor ministro en estas condiciones también se ha hablado en medio de la polémica de garantías. ¿Esto ha quedado debidamente esclarecido? Bueno, uno de los motivos por la por el cual se procedió a la extinción del título habilitante fue la ausencia de la presencia de las garantías de fiel cumplimiento y de todo riesgo a la emisión del título habilitante. Esas garantías fueron entregadas dos años después en el año dos mil diecisiete para la provisión del servicio. Pero al momento de la emisión no existieron, es decir, el Estado estuvo desprotegido de posibles eventos por dos años. Ese es el motivo principal de la acción que se presentó. ¿Por qué se hizo esta acción? Precisamente fue porque el proveedor cable andino solicitó una ampliación de sus servicios. Una vez que se lo solicita al ARCOTEL, el ARCOTEL procede a revisar expediente completo desde el génesis mismo del título habilitante y ahí es que encuentra estas irregularidades. Y en este gobierno nosotros al encontrar una irregularidad como esta no no vamos a hacer de los ojos cerrados y continuar sino que se tienen que tomar las acciones respectivas. Ese fue el origen de este tema, no es que ha habido un examen especial o un o algo específico dirigido. Por supuesto, ante este tema también estamos revisando, ya que saltó este problema, estamos revisando todos los procesos de emisión de los títulos habilitantes de los otros cuatro cables submarinos en el Ecuador existen cinco, precisamente para determinar si ha existido o no alguna irregularidad. Pero el disparo de este tema fue precisamente una solicitud del propio proveedor. Daría la impresión porque la parte afectada daba a entender como que era una persecución política. ¿Este proceso, cuándo empezó? Este proceso comenzó en enero, febrero de este año cuando ellos hacen la solicitud de la de la ampliación de las capacidades de acuerdo al título habilitante. Ha tocado revisar inclusive documentación que por algún extraño motivo no existe o no existía en los archivos propios del ARCOTEL, tuvo que irse a los archivos primarios a buscarla, ha tomado su tiempo. ¿Y cómo es que desaparece en el ministerio? Bueno, así como se extienden también títulos habilitantes de manera increíble, ¿Verdad? Hay algunas cosas, recordemos que esto ocurrió en dos mil quince, bajo otras previsiones, bajo otros esquemas, ¿Verdad? Una garantía inicial de cuatrocientos dólares, como tenemos ahí. Una garantía que se dio en el dos mil diecisiete de cuatrocientos dólares, también la empresa Cablandino aduce de que al momento de la emisión no existía una reglamentación, no existía una reglamentación específica, pero sí existía una reglamentación normativa general del Estado que obligaba la presencia de esa, de la presentación de esas garantías. No entendemos, así como usted me dice que no, ¿Por qué se desaparece? No entendemos cómo existiendo normativa expresa, el ARCOTEL emitió un título habilitante en esa época. Nosotros tampoco lo entendemos. En todo caso, tendrá que seguir el proceso normal, apelación, luego de no acogerse, irán al contencioso administrativo. Bueno, por supuesto, la empresa Cablandino está en total libertad de presentar todas las acciones jurídicas y administrativas que consideren necesarios, y por supuesto, el ARCOTEL y el Estado será respetuoso de todo el proceso de acuerdo a lo establecido, ¿No? Incluso han amenazado de ir al ámbito internacional. Todo lo que esté dentro de la ley que prevé el Estado ecuatoriano, pues tendrá que ser respetado y manejado, pero como al momento no existe ninguna acción contraria, se está procediendo de acuerdo a lo que el reglamento de otorgamiento de títulos habilitantes establece. Señor ministro Martín, el tema de la renegociación de los contratos con la telefonía móvil, ¿En qué estado se encuentra? Bueno, ¿Cuáles son los avances específicos a la fecha? El directorio de ARCOTEL aprobó ya una valoración basada en el estudio internacional directo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es lo que la ley establecía. Posterior a eso, se hizo ya una mesa o una una presentación de de ofertas específicas por parte de las operadoras. En estos momentos estamos en una etapa final de emisión de los dictámenes que el Ministerio de Economía y Finanzas necesita presentar y también el afinamiento de algunas cláusulas que se que precisamente para garantizar la el servicio y garantizar las condiciones hacia el Estado ecuatoriano de la ciudadanía son necesarias. Estamos en una etapa final de negociación de estas cláusulas, ya solamente necesitamos un dictamen más, digamos así, para proceder, por eso la última prórroga establecida con con una de las operadoras es hasta el quince de diciembre, estamos muy optimistas de que podamos cumplir con esa fecha, y básicamente este tema de las cláusulas, algunas de ellas han salido inclusive con con este tema de la de los cortes de energía eléctrica, ¿Verdad? El tema de de normas de calidad, el contrato del dos mil ocho no especificaba sino una norma de calidad basada en la tecnología del dos mil ocho, que usted recordará en esa época era solamente llamadas, y esa es la norma de calidad vigente, nuestro nuevo contrato está trabajando no solamente actualizándola a la fecha las normas de calidad del servicio, sino también indicando que este es un tema dinámico, que la tecnología evoluciona y en quince años las normas van a cambiar, entonces está contemplado que esa norma vaya cambiando progresivamente, también el tema de techos tarifarios que no estaba especificado en el contrato anterior sí se está especificando en el contrato actual, se está agregando algunos temas respecto a la a los planes de contingencia, la permanencia mínima del servicio en caso de de ausencia de energía eléctrica cuatro horas, y otros temas importantes para garantizar que esta inversión sea la más apropiada para el beneficio de los ecuatorianos. Y cuando se concrete la renovación será por otros quince años? Por otros quince años, recordemos de que el proceso como tal fue un proceso de renovación de bandas, las bandas que que eran las de máxima utilización hace quince años son las que se está renovando ahora y que no necesariamente son las de máxima utilización ahora. Lo que se ha previsto es que se pueda dar la apertura inmediata al proceso de uso de bandas más importantes para el tema del despliegue 5G, pero jurídicamente eso se lo tiene que manejar como una adenda al contrato principal, es decir, una vez que ellos tengan un título habilitante por quince años con las bandas anteriores, las las que está renovando, en ese momento ellos podrán solicitar las bandas nuevas para ofrecer el servicio de 5G que tanta falta nos hace en el Ecuador. Señor ministro de telecomunicaciones y de la sociedad de la información ingeniero César Martín, quisiera plantearle otro tema que ha sido un inquietud ciudadana, que no le corresponde directamente por la crisis eléctrica, los cortes de luz al ministerio de telecomunicaciones, pero sí repercute el servicio de internet. Hay gente que particularmente hay usuarios que han contratado un servicio de internet, que son las, el servicio las veinticuatro horas, salvo los periodos que se notifica de algún tipo de mantenimiento, pero sucede que al no tener ocho, siete, seis horas de energía, no hay el servicio de internet. Sin embargo, las planillas de los usuarios de proveedores privados, por cierto, se mantienen intacto, no han tenido seis horas de internet, siete horas de internet, pero el precio pactado es el mismo, a sabiendas de que no se puede reponer el internet, a menos que el día no sea de veinticuatro horas, sino de treinta y cuatro horas para que en esas horas se repongan, lo cual es imposible. ¿Cómo lograr que se exija a las proveedoras que sirvan al usuario y cumplan, al menos en este caso, si hay menos horas, seis horas de corte de energía, no ha habido el internet, que por lo menos reduzcan las tarifas que contrató el usuario con esa proveedora? Es un tema bastante interesante y complejo al mismo tiempo, ¿no? En el sector de telecomunicaciones, el suministro básico que requieren las operadoras privadas o públicas es la energía eléctrica y como usted bien lo indica, al de la ausencia del mismo por por periodos establecidos, tiene que haber algún tipo de afección. Se tratan de intermitencias porque no hay una suspensión total del servicio y aquí podemos dividirlo en los dos tipos de servicios, el servicio móvil avanzado que también tiene internet, los celulares, y el servicio de internet fijo doméstico. Vamos a hablar primero de la causa del problema, pues ya lo sabemos, ¿cómo se maneja el tema? Bueno, a diferencia de una emisora de televisión, de radio, que requiere básicamente una transmisión unidireccional, ¿verdad? Se emite la la señal y todos los receptores toman la misma señal y es una frecuencia inferior comparada con la de la telefonía celular. Básicamente para mantener ese servicio se necesita una un motogenerador en la transmisora cubierto. En cambio, en la telefonía celular, la transmisión es en doble sentido y a alta velocidad. Por lo tanto, la tecnología implica de que lo que tiene que existir son radio bases en pequeñas áreas, en áreas más pequeñas de población. En el Ecuador existen 11 mil, cerca de 11 mil radio bases primarias y otros 10 mil repetidores. Es decir, son 23 mil, 24 mil sitios que para que no haya la afección deberían tener un respaldo total de energía eléctrica. La norma internacional de telefonía celular establece que estos respaldos ante contingencias deberían ser de alrededor de dos horas. En el Ecuador se ha convenido con las operadoras que este respaldo sea mínimo de cuatro horas. ¿Cuál sería el esquema ideal para que no haya interrupciones de servicio de móvil avanzado? Cuatro horas de corte y allí seis horas con energía para que la batería se vuelva a cargar al cien por ciento y de allí soportar otro corte de cuatro horas. ¿Cuáles son las acciones que se han hecho? La primera, se ha conversado con el Ministerio de Energía y Minas, ya se lo hizo en abril, pero se lo volvió a hacer ahora en mayo, perdón, en en septiembre, octubre, que comenzaron el nuevo periodo de cortes, y se ha trabajado con ese esquema que ha venido funcionando, y de hecho, usted no me dejará mentir, básicamente se ve en el servicio móvil de que ya no existe ese esquema de que las barritas desaparecen. Más bien, existe el segundo problema. ¿Cuál es el segundo problema? El que yo lo he bautizado como el efecto estadio de fútbol. ¿Qué pasa? Que si hay una persona, y para hacer la misma analogía, está viendo el partido de fútbol usando su wifi, ¿verdad? Se va la luz, se desconecta del wifi, pero él quiere seguir viendo el servicio, entonces se conecta al celular. Si replicamos ese efecto en veinte mil, ahí se triplica, se cuatriplica el consumo de la parte celular, y eso es lo que nos pasa cuando el estadio estaba lleno, ¿verdad? Que todo el mundo decía, Chuzo, ya no puedo mandar mensajes porque se va a llenar el estadio. Entonces, ese es el punto en que a veces llegamos ahora, que hay la señal del celular, dicen las barritas completas, dice 3G o algo, pero dicen, no se me van los mensajes. Cuando ocurre eso es que está pasando el efecto de congestión, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tiene el Estado para esto, para poder controlar este tema? El primero, los planes de contingencia, se han hecho 284 controles del servicio móvil avanzado desde abril del año, de este año, ¿verdad? De 2024, 141 mediciones de calidad y 132 controles de interrupción del servicio monitoreando el esquema. Se ha conversado con las operadoras para que provean de motos generadores en al menos aquellas radios bases que contemplan la mayor densidad de población para evitar justamente esos cortes. Eso es algo que se está viviendo ahora. ¿Cuál es el problema? Que la regulación como la tenemos hoy en día, al encontrar un problema de calidad, digamos, una radio base que no está en las cuatro horas, las dos horas, la ley de títulos habilitantes, el reglamento de títulos habilitantes, lo que le faculta al ARCOTEL es poner una primera sanción y ante la segunda sanción un proceso administrativo sancionatorio que puede tomar cinco o seis meses de acuerdo a lo que establece la ley. La ciudadanía necesita o necesitaba en ese momento también soluciones un poco más rápidas e inmediatas que un proceso largo y tedioso que al final será resuelto cuando ya no haya energía con alguna sanción respectiva. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo una aproximación con las operadoras para que entreguen medidas de remediación inmediatas, que es lo que se hizo en el mes de noviembre y se está conversando para este nuevo mes. ¿Cuáles fueron esas medidas? El otorgamiento de un giga adicional para los usuarios prepagos, cinco gigas adicionales para los usuarios pospagos, los usuarios de planes, la posibilidad de diferir sus consumos del mes de noviembre a tres meses o a seis meses para la empresa CNT. Esto es un servicio que se hizo con CNT. Con las operadoras sigue igual. Si compensaron o no, indistintamente sigue, usted contrató por decir algo por cuarenta, por cuarenta y cinco dólares. Con una circunstancia, señor ministro, cuando uno revisa, porque fuimos a eso, la ley de defensa del consumidor que protege al usuario dice, usted tiene que pagar por servicios prestados. Si no le prestan los servicios, simplemente no se le puede cobrar. Por otro lado, se invoca fuerza mayor por la crisis eléctrica. ¿Por qué por fuerza mayor para el usuario también no cambia esta relación y se reduce el pago? No tenemos nosotros como Arcotel las herramientas para hacer ese control, sí lo puede hacer las superintendencias que tienen que ver con el tema de mercado y regulación de precios, pero lo que sí pudimos hacer es como Estado buscar estas medidas de remediación inmediatas para que alivianen en algo el bolsillo de los ecuatorianos. Ese giga representaba cerca del veinte por ciento del consumo mensual que hace un ciudadano y los cinco gigas cerca del treinta por ciento. Esa fue la intención, buscar medidas inmediatas, algo que se vea en ese momento. También agregar en este y este patado con el tema anterior, agregar en el tema de las nuevas negociaciones, la disposición de un techo tarifario que permita tener algo de control a Arcotel para el tema justamente de las tarifas y del manejo de las tarifas como notales. Ahora, este es un problema interesante, importante, que gracias a Dios con el tema de la reducción de los cortes se va reduciendo también, no tiene no tiene el mismo impacto que tuvo cuando habían los cortes de dos y de catorce horas, y también afectado al tema de la provisión del internet fijo. El internet fijo tiene un esquema adicional. La diferencia es que el proveedor de internet dice, yo no tengo interrupción del servicio, yo tengo la fibra óptica hasta su casa. El problema es que usted no tiene energía para prender el router, ¿Verdad? Claro, pero ese es un gran momento. Imagínese un estudiante que quiera hacer su deber y acceder al internet, no tiene luz, y la operadora dice, yo sí le estoy dando, pero ¿Cuál servicio? ¿Por qué no puedo acceder? Claro, pero ahí por ejemplo podría ser comparable con otros, con otros servicios que que operan de la misma manera, ¿No? Bueno, pero otros servicios, si me permite, ministro, por ejemplo, el agua potable o la misma energía eléctrica, se cobra sobre lo consumido. Si usted consume veinte metros cúbicos de agua, por eso, le van, le miden, y le dicen, pero no se puede hacer sobre la base, no de lo consumido, sino un estimado. Bueno, el servicio prepago también cobra sobre lo consumido, ¿No? Porque le entrega, usted contrata tantos gigas de datos, y entonces, en teoría, no habría necesidad para el usuario de prepago, que por cierto, es la gran mayoría de los ecuatorianos. El problema es pospago. El problema es pospago, y por eso se les ha dado un, por el pospago también tiene un límite de consumo, ¿Verdad? Y por eso a todos se les ha dado una ventana de cinco gigas adicionales, que es el treinta por ciento de de del consumo. Ahora, yo quiero que se entienda que precisamente hacia allá fue nuestra acción, es decir, una medida inmediata, algo que el ciudadano pueda ver ya. Arco, usted ha recibido denuncias, casos de. Esto es algo muy importante y le agradezco la precisión. Este tema, ¿Verdad? Para nosotros es fundamental que los ciudadanos reporten de no haber sido recibidas estas compensaciones. ¿Cuál es el mecanismo? Ellos deben quejarse si fuese el caso directamente con su operadora, y en caso de no recibir respuesta, pueden hacerlo directamente al Arco Hotel. Hay tres medios, tres formas de comunicarse con el Arco Hotel que quiero enunciar. El primero es a través de la plataforma GOBC, que pueden ingresar WWBC para poder presentar su reclamo. El segundo es una llamada al número del Arco Hotel uno ochocientos cincuenta y seis setenta y cinco sesenta y siete. Uno ochocientos cincuenta y seis setenta y cinco sesenta y siete para presentar su reclamo en el Arco Hotel. Y el otro, pues para quienes puedan hacerlo, visitar las oficinas regionales del Arco Hotel que están en todas las provincias del Ecuador. Por favor, si en algún caso no han recibido estas compensaciones, las compensaciones debieron ser automáticas, es decir, no había que solicitarlas. Si requerían diferimiento de planilla, eso sí tenía que solicitarlo a su operador. Pero lo que es la compensación del giga y de los cinco gigas para los pospagos tenían que haber sido automáticas y es muy importante que la ciudadanía nos ayude verificando que hayan recibido este beneficio. Muy importante esto que usted ha anunciado, estos tres caminos, uno de ellos, el teléfono uno ochocientos cincuenta y seis setenta y cinco sesenta y siete, para quienes se sientan que han sido perjudicados en un servicio, especialmente del internet. Al señor ministro de telecomunicaciones y de la sociedad de la información y ingeniero César Martín, muchas gracias por la atención a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, un gusto estar siempre aquí. Muy amable. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Le recomendamos ya bien en esta FM show de la papaya y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muy gentiles por su seguimiento, les deseamos un feliz martes a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes.